Suscríbete ahora a nuestro newsletter hermosillo, son, imparten curso de primeros auxilios a periodistas en las instalaciones del Centro de Capacitación para la Salud CCSE, impartido por la Comisión Estatal de Prevención de Accidentes COEPRA. Este taller de primeros auxilios impartido durante la tarde del lunes busca capacitar a periodistas de Hermosillo para auxiliar a una persona cuya salud corre peligro por entrar en algún estado de inconsciencia, paro respiratorio o cardíaco o siniestro. Jonathan Garza Rodríguez, Coordinador Estatal de Prevención de Accidentes, dijo que el curso aborda los puntos básicos de atención prehospitalario para actuar en lo que la ayuda de personal de atención a emergencias llega. Es muy importante que ustedes antepongan su seguridad ante cualquier situación básicamente, ustedes tienen que hacer tres cosas, reconocer la emergencia médica, activar el servicio médico de emergencia e iniciar el soporte vital básico, comentó. EXPRD FRUNOV 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp KING